¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! Así le deseamos para este fin de año y para el año que viene de Alpairro TV todo lo que sea, todo felicidad, amor, cariño para todas las familias y para todos los amigos, toda mi gente que la pasemos bien y que todo sea prosperidad para el año que viene mucho amor, cariño